Música Estamos en vivo y les recomendaría alejarse medio metro, un metro de la televisión, de su televisor Porque lo que sigue es fuerte, el tipo es dibujante, historietista, humorista, guionista Es Gustavo Sala, se encuentra con nosotros, muchos de ustedes lo conocen Ha sido tapa del suplemento Radar, le dedicaron cuatro páginas a la Seguramente una nota que se habría caído Un comodín, a veces uno tiene que reemplazar un lugar que otro no ocupa Seguramente hoy estaba invitado un Woody Allen, un Menestiler, un Will Ferrell, un Hugo Moyano Y bueno, uno tiene que venir a ocupar un espacio que otro no ocupa Bien, la biografía prócrifa de Sala hace uno de sus trabajos, se están viendo ahí Dife Angosto 4, ¿digo bien? Efectivamente, la tira que se publica desde hace varios años en Página 12 Y que está compilada en su cuarto volumen El clásico librito de ediciones de La Flor Un ícono del humor gráfico argentino y mundial Bien, Gustavo, desde el humor se tocan distintas cuerdas, ¿no? Por lo general lo tuyo va por el lado de cierta provocación Que entiendo de la mano de cierta escatología Y no reconocer ningún límite Si vos lo decís, vos sos el conductor Se supone que vos sos el que dice la verdad Hacia tanta gente que está Es un parecer Bueno, está bien, si vos puedes ser Un tipo sentado en cuatro inodoros a la vez, no sé cómo Bueno, a mí me gustaría estar sentado en cuatro inodoros Pero a mí me gustaría tener cuatro inodoros en mi casa Apenas tengo uno, cosa que agradezco Cuatro sería cuatro veces Bien, Leo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve títulos tuyos ¿Más hay? ¿Diez con ese? Bueno, eso que estás viendo en realidad es una fantasía Es una especie de sátira No, si vos te fijás los títulos vas a ver que eso es una pavada No es la realidad Vos sos un tipo que está relacionado con la realidad Lo mío es la irrealidad Bien Estuviste en la Feria del Libro Que es bastante real por ponerle un contexto a las palabras Sí, hay fantasía, realidad, todo junto Efectivamente en este gran quilombo literario, ¿no? Que es la Feria del Libro Estuvimos firmando este ejemplar que acaba de salir por Ediciones de la Flor Y que va a estar en las librerías en semanas, nada más Y vamos a seguir estando ahí en la Feria del Libro Firmando y estando y circulando y viendo y demás Poniéndole un poco de contexto histórico La Argentina tiene una larga tradición De muy buenos dibujantes, historiatistas No todos escribieron sus guiones y dibujaron a la vez Por poner un caso Recordaba que un 27 de abril Día que estamos hoy, pero de 1977 Era secuestrado Oester, el autor, entre otros De Mort Zinner De Sherlock Time De Indos Suárez Sargento Kierke Y sobre todo del Eternauta Con los dibujos de Solano López Entiendo que desde el humor también se señala Y se dicen cosas que van más allá, ¿no? De sacar risas Sí, bueno Uno a veces, digamos La realidad te escupe Viviendo en Buenos Aires Mirá, se me ocurre esa imagen ahora, ¿no? La cantidad de cosas que ves en el día Mala onda Cosas que de alguna manera incorporás Y el humor te permite devolverlas O comunicarlas desde otro lado Darlas vuelta Opinar algo Así que de alguna manera puede tener que ver De alguna manera con lo periodístico De entre muchas comillas ¿Se te enoja algún lector por las decisiones que tomas? Por suerte sí Necesitamos gente que se indigne El humor necesita el tipo que se ponga Que se escandalice Para que un poco sea más divertido también Claro, si no estaríamos todos de acuerdo Y claro, si fuera todo el mundo de derecha O todo el mundo de izquierda O fuera una especie de armonía global No tendría demasiado sentido ¿Alguna aparición pública? Porque además Sala canta Y está en la radio Sobre todo en un muy buen programa Me dijeron de lunes a viernes Un programa excelente Sin límites Que desafía lo establecido ¿Qué va? ¿En qué radio? En la radio Nacional Rock ¿El Dial? 93.7 Casi me lo olvido Bien, sí Nacionalrock.com Hay un fenómeno llamado Internet Ajá Se lo recomiendo a tus oyentes Sí Es como una especie de televisor Pero con teclas Computadora Va a hacer estragos en la República Argentina Atención Gustavo Sala Lo leen casi semanalmente En Página 12 Sí, voy a pasar un chivito Ya que estamos Ya que hablás de cantar y demás La revista NAN Una revista de cultura independiente Muy interesante Va a festejar su No sé cuánto Cuánta edición En el Centro Cultural Matienzo El día 9 de mayo Y ahí voy a estar haciendo Una participación Haciendo algo parecido Un stand up O algo parecido Con bandas como Bestia Bebé La Liga Menor es bueno también Historieta Rock independiente Y todo eso que tanto nos gusta Lo encuentran Su último trabajo ¿Es ese? ¿O este que tengo en la mano? Los dos Los dos Vamos a mostrar todo ¿Muestro este también? Sí, total no pasa nada Total ya estamos fuera De la ley de protección al menor Este es el último trabajo De Gustavo Sala Lindo Gustavo, gracias Gracias a vos Y lamentablemente La seguimos mañana Gracias Felicidades para todos Te prometí sorpresas Me encanta Me encantaría leerlo igual Por favor Este me lo regaló a mí Me lo dedicó a Esmolinda La dedicatoria Como podrás ver Sí, sí, por eso Justamente porque yo Mi la dedicatoria La quiero goler A ustedes muchas gracias Por acompañarnos La seguimos mañana Por supuesto en vivo Por la pantalla De la televisión pública Gaby Hasta mañana Como siempre un gusto Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video